Yo creo que esta es la imagen, Milley en Wall Street, la imagen, tuvo la foto que en algún momento tuvieron Carlos Menem, también Néstor Kirchner, pero fue una foto... Y Macri. Sí, Macri también, pero fue una foto diferente por cómo fue recibido. La verdad que el recibimiento que tuvo Milley fue muy impactante, muy impactante por el nivel de apoyo de los sectores financieros a las políticas que está trazando Javier Milley. Uno ve cuestiones que pasan en Twitter, uno ve mensajes de distintos sectores muy importantes, pero la verdad que el recibimiento que tuvo Milley en Wall Street hoy fue realmente impactante. Estuvo ahí obviamente con la comitiva, Karina Milley, Gerardo Huertein, Luis Totocaputo, bueno... Y lo de Bullrich, Nacho, yo lo marqué en el arranque del programa, dame tu mirada, por Dios, yo leo que Bullrich está ahí porque es un mensaje para el Papa. Papa, esta es mi lectura, no es un dato, corregime o aportar lo que vos quieras. En su discurso Javier Milley hizo referencia a quienes critican sus políticas sociales, creo que está al corte... Vamos a escucharlo, sí, dale, para mí es un mensaje por elevación al Papa y la pone al lado a Patricia Bullrich. Lo vemos y te cuento. Dale, vamos, dale. Naturalmente, también se nos cuestiona la política social, dice que no tenemos corazón. Yo diría que no tienen cerebro lo que hacen ese comentario. Bueno, de hecho, a muchos no les gustó el último posteo que hice en Instagram del virus QK12. Bueno, para mí eso es para el Papa. Bueno, yo le pregunté en el entorno del presidente, muy cerca al presidente, y me dicen de ninguna manera. Esto es, para el kirchnerismo, para los gerentes de la pobreza y para un sector del periodismo progresista. Esto para el Papa no es, pero yo te voy a decir una cosa, pelado. Bueno, la presencia de Bullrich ahí al lado, las declaraciones de José Luis Spert, hoy José... Anoche con Majul. Anoche con Majul, dijo, bueno, el Papa es un ignorante supino, debería informarse un poco más antes de opinar. Lo que está generándose para mí, yo le decía a la producción, es una respuesta inorgánica. Es decir, Milley, él solo no le va a pegar. Ninguno de sus ministros va a salir directamente a cuestionar al Papa, decir, el Papa tal cosa. Ahora, después puede salir un José Luis Spert, puede haber alguna respuesta de algún referente libertario de segunda línea, pero él directamente no quiere confrontar. La presencia de Bullrich ahí, para mí habla mucho, mucho de un doble juego. Es decir, por un lado respalda a su ministra de Seguridad, la lleva de viaje y además hace esta declaración que él se ataja y dice, no, no es para él. Mirá, Nacho, esto es lectura política, ¿no? Sí, claro. Así que esto es súper opinable. En Wall Street está Huerten, lógico, embajador argentino en Estados Unidos, lógico. Sí, claro. Sí, Demian Reidel, un hombre de la finanza. Jefe de asesores económicos. Y un hombre que vivió en Estados Unidos, lo lleva a todas las giras, lógico también que está ahí. Es un hombre de este mundo además, ¿correcto? La canciller, a quien él elogió que esté ahí, también es lógico. La gran canciller, dijo, me sorprendió en medio de tantas críticas que se escuchan. Me llamó la atención, sí, me llamó la atención. Las críticas a Lagorio, Ricardo Lagorio, que es el embajador ante la ONU, puesto por Diana Mondino. Que esté Karina Milay, que va a todos los viajes, su hermana, es el secretario general, es lógico también. Que esté Caputo también es lógico. Totalmente. Sí, ahora, que esté Bullrich. No tiene explicación. No tiene explicación, salvo esto. Salvo una señal de respaldo. Para mí sí, para mí viene por ahí también. Y de decir, el Papa puede decir lo que quiera, lo respetamos, no lo compartimos. Exacto. Pero además nos mantenemos firmes en la respuesta. De hecho, eso era lo que me decían el viernes en Casa Rosada, cuando estas declaraciones del Papa rompieron un poco la armonía que había en la Casa Rosada en ese momento. Me decían, no interesa tanto lo que diga el Papa porque para nosotros no cambia un solo milímetro nuestra hoja de ruta. No cambia la hoja de ruta y no nos quita un solo voto. ¿Vos sabés que el Papa tiene? Vos alguna vez lo contaste esto. El Papa tiene en su oficina, en su despacho o en algún lugar del Vaticano el informe de la CIGEN sobre el FISU que manejaba Grabois. ¿Te acordás? Que hay irregularidades en el manejo de ese fondo fiduciario, casas que nunca fueron concluidas, investigaciones periodísticas de todo tipo y un informe oficial que muestra manejos turbios vinculados con gente de Grabois. ¿Está bien? El Papa tiene ese informe. Probablemente, no sé, o no lo leyó o no lo entendió o no tuvo tiempo de leerlo, qué sé yo. ¿Vos sabés que cuando comentábamos eso en el pase con Eduardo? Se lo enviaron, ¿eh? Que se ve mucho ese pase. Me llama alguien muy cerca, en algún momento estuvo muy cercano a Francisco y me dice, ¿vos pretendés que reaccione ante el informe del FISU, ante lo que le cuenta el gobierno por la corrupción al Papa? Y al Papa mismo le llevaron un informe de Escolas Ocurrentes, el programa que él en su momento puso a José Corral, ¿te acordás el titular de ese programa? Sí. Le llevaron un informe muy duro por denuncias de corrupción en ese programa y el Papa no hizo absolutamente nada. Atentis con, bueno, la doble mirada que tiene el Papa de muchas. Nosotros creemos que las denuncias por corrupción lo espantan, bueno, tal vez no lo espantan tanto. ¿Sabés lo que le dijo el Papa a una persona muy importante del gobierno? Hace nada. Voy a escribir una nota con esto. ¿Sabés lo que le dijo? ¿Qué le dijo? Había testigos. Avancen con las denuncias. Sigan con las denuncias. A las pocas horas recibió a Grabois y antes entiendo que había recibido a la gente en la CGT. Raro, raro. Avancen. Raro. Avancen para... Sí, llamó la... Andá vos solo, andá vos solo. Llamó la atención. Acá hay mucha gente que juega al aplausómetro. Yo la verdad que no tengo el aplausómetro ni el chupotómetro. Pero dicen que lo aplaudieron más que a Kirchner en Wall Street. La verdad que no lo sé. La verdad que no lo sé. Pero sí, es verdad que fue ovacionado el presidente. La verdad que no lo sé. Pero fue ovacionado, sí. Pero sí, sí, fue ovacionado. Bueno, habló de economía, planteó esto de para sacar el cepo cuando la inflación llegue a cero. Pero entiendo que el tono que usó dejó muy conforme. Yo hablaba con algunos colegas que estuvieron allí. Dejó muy conforme a todo ese ambiente, a todo ese ámbito. Y el presidente se retió y estaba muy contento. Sí. Muy contento. Con la foto con Elon Musk, alguien decía, bueno... Tercer encuentro con Elon Musk. Claro. Ahora es el momento que Elon Musk empiece a invertir en serio en la Argentina. Sí. Hay que esperar un poco. Sí, las secciones llegaron tres puntos igual. Sí, sí. Sí, de hoy. Sí. Las secciones argentinas. En Estados Unidos, pero es cierto que se vio, me parece que el Millet que más le gusta, ¿no? Habrá en estos ámbitos, en este mundo, en este sector, ¿no? Sí. Bueno, es un síntoma que a los últimos presidentes les ha pasado. A Alberto le pasaba lo mismo, quería viajar todo el tiempo, ya sabemos ahora, empezamos a entender por qué. Lo mismo le pasaba a Mauricio Macri, te acordás, sobre todo en los dos últimos años de su gestión. Pero Millet, me parece que en el plano internacional y en Estados Unidos se siente muy seguro, muy bien, muy a gusto. Sí. Muy buena la reunión privada con Elon Musk, me dicen, el encuentro, las charlas que tuvieron. Participaron también Luis Caputo, el ministro de Economía, también Demian Raidel, perdón. Muy, muy, muy buena sintonía en el tramo. Hay un gran laburo del embajador también, que es un hombre, históricamente, un muy buen contacto con el Partido Demócrata, ¿no? Sí. Gerardo Huertein. Gerardo Huertein es un hombre muy cercano que ha abierto innumerables puertas en Estados Unidos. Mirá, pelado, Gerardo Huertein, si hoy quisiera, si hoy él quisiera, sería canciller. Si él quisiera, si él quisiera, el presidente de la nación es una persona que valora muchísimo en el plano internacional. Lo sé. Bueno, chicos, hasta acá el video. Déjenme en los comentarios qué opinan de todo esto. Y nada, déjenme un me gusta si les gustó el video y suscríbanse si todavía no están suscritos al canal. Esto es Millet News. Nos vemos en el próximo video. Chau. Millet News.